Vale gente, antes de empezar con el vídeo os voy a enseñar algo que tenéis que empezar a partir de ahora la gente que está interesada en participar en el vídeo para ello tenéis que veniros a hacer esto que vais a hacer, que voy a hacer justo ahora mismo lo tenéis que hacer ahora mismo me voy a meter en el vídeo de la review de David David que bueno, no fui muy apoyada como en otros vídeos pero bueno, está muy bien este vídeo lo recomiendo, obviamente pues bueno, cogeis y hacéis esto cogeis y hacéis pregunta para el vídeo de los... casi me pasa de los Melsors a ver cuál es tu jugador favorito pues ahora me pongo en el que se va a hacer pues ponéis, por ejemplo, una pregunta de este estilo le deis a comentar y ya está y yo lo anotaré para el futuro vídeo es decir, obviamente me lo meteré en nombre de notas para poder tenerlo para un próximo vídeo pero bueno, quiero que hagáis esto a partir de ahora para yo tener un poco más en cuenta vuestra participación y ahora sí, dentro vídeo hola, muy buena gente estamos en un nuevo vídeo chavales para el canal en el vídeo de hoy vamos a hacer un vídeo más de reflexión que de jugar en FIFA en general hoy chicos no iba a subir este vídeo pero es que digo, yo lo tengo que preparar de hecho tengo que preparar un montón de vídeos y ahora voy a aprovechar estas horitas que tengo para poder prepararlo y a ver si me da tiempo eso es lo más importante antes de nada quiero que dejéis un me gusta una suscripción os vendría muy bien y algún comentario muy positivo a ver si me animáis un poco por estos vídeos que voy a subir dentro de poco y vais a ver un poco de cómo va a tornar esta semana el canal bueno, para empezar lo más importante qué va a pasar por qué no estoy haciendo directo por qué no he hecho directo hoy viernes pues bueno tengo aquí los puntos de FUT Champions me los voy a guardar para la semana que viene por la sencilla razón de que me voy de vacaciones voy a estar de sábado a sábado de vacaciones es decir me voy por la madrugada entonces no voy a poder jugar FUT Champions ni el sábado ni el domingo podría jugar los viernes pero sería jugármela aparte no tengo tiempo y para ello prefiero estar más tranquilo preparo vídeos y no juego la jornada de FUT Champions sí, es una lata que me quede sin algún tot sin alguna carta pero bueno, es lo que hay es una pena pero bueno lo que voy a aprovechar es mientras grabo los vídeos consigo un par de puntitos de Division Rivals y ya para el jueves ya tendré algo y al menos así puedo ir recargándome un poco pues bueno, la situación es lo siguiente durante la semana dependiendo un poco de los días no sé ahora mismo exactamente el orden de los vídeos pero lo iré viendo poco a poco cómo voy a organizarme la plantilla los vídeos general iba a hacer plantilla pero no solo los vídeos a ver de qué va a ir la temática de los vídeos a ver tenía pensado hacer el reaccionando a plantillas de suscriptores pero tengo un problema no tengo aún suficientes plantillas y voy a esperar a que vosotros deis más plantillas uy, perdón he dado sin creer con la botella que tengo en la mano vosotros de momento me habéis mandado como tres o cuatro plantillas y voy a intentar dar más tiempo así que id mandándome las plantillas y si queréis en un vídeo más futuro lo preparamos antes de que se acabe el FIFA 20 ¿vale? luego otra cosa que tenía que comentar los vídeos van a ir entonados un poco a plantillas partidos de Rivals y en general eso voy a intentar hacer plantillas temáticas por ejemplo tengo ya preparado una plantilla de la Liga Santander en este caso sin ningún icono y todo intransferible menos algún jugador así que de eso va a ir van a ser plantillas temáticas sobre algo en este caso van a ser de la Liga Santander a lo mejor me da por hacer de la Bundesliga o de alguna liga en general eso lo que voy a intentar hacer es preparar vídeos para que al menos no estéis tan aburridos obviamente no voy a poder grabar nada desde la playa podría hacerlo desde el móvil pero me quedaría sin contenido obviamente y no tendría miniaturas para poder ponerlas entonces ¿cómo lo vamos a hacer? yo durante la noche voy a preparar todos los vídeos voy a estar preparando voy a editar un montón y en general eso y aparte habéis visto que en la entrada del vídeo os he dicho lo del vídeo de los mil suscriptores vale la cosa es el siguiente voy a empezar ya con la preinscripción de cosas ¿no? podéis ir mandándome ya las preguntas quien quiera repito acepto todas las preguntas pero obviamente no me preguntéis preguntas picantes ni en plan del tipo ¿eres homosexual? ¿eres no sé qué? no, vamos a ver preguntas lógicas por ejemplo ¿de qué equipo eres? ¿de qué país eres? obviamente no voy a decir a lo mejor si queréis os digo alguna pregunta de cuál es tu nombre de verdad pero bueno no voy a hacer mis apellidos obviamente pero bueno esa es una pregunta ya más dependiendo de vosotros entonces creo que no hemos olvidado ningún tema en general luego en el vídeo vais a tener algún sobre de estos de los Tots no voy a deciros qué he sacado por cierto tengo que mencionar una cosa muy importante eh... ha mejorado la carta de Vinicius a 95 de esta vez 93 ahora está 95 está un poco mejor la carta la verdad está muy guay la carta de Vinicius y hay que admitirlo que me encanta y posiblemente se quede mucho tiempo en el club aparte eh... no sé si lo tendréis pero vais a tener vídeos de los sobres de los Tots estos que hay es decir que hay sobres actualmente que si tú lo abres pues puedes conseguir un Tots bastante pepino por ejemplo tenemos un remix un poco tendréis más sobres supongo que algunos de estos sobres los guardaré para los vídeos para que no sea solo puro plantilla y al menos tengáis algún contenido y si saco algo pues lo veréis y en general es eso chicos no tengo nada más que contarme solo que voy a estar ausente una semanita y durante esa semanita en vez de tener vídeos o directos de jugando con suscriptores o vídeos de review tendréis vídeos de jugadores en general en este caso van a ser plantillas de equipos o de ligas dependiendo un poco de lo que tenga en el club y es eso así que chicos no tengo nada más que comentar así que espero que os haya gustado este vídeo sé que no es un vídeo muy alentador pero bueno es lo que hay y ya cuando vuelva pues haremos directos de jugando fuchan bien y jugando con suscriptores así que chicos espero que os haya gustado este vídeo y os dejo con los con los packs así que dentro vídeo en el video y ¡Gracias! ¡Gracias!